¿Qué tal estáis? Aquí estáis con Dani en otro en Play de Clash Royale. Y esta es nuestra copa. Somos bastantes muenecillos. Y con nuestro muñeito. Y hoy en la tienda nos sale... Dejadme en los comentarios que mejora un sorteo de gemas. Entre 1000 y 2000 gemas. A lo mejor. Esperamos aquí el ataque. Esperamos a que estén más cercas. No tengáis miedo que no nos... Voy, 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 voy... Mierda, mierda. Nos peta una torre y no pasa nada. Porque ahora nosotros tenemos más elix... Ahí va la bruja, tío. La pinche brujita, tío. Esta batalla creo que está perdida. Está perdida. Pero... Está perdida. La pinche brujita, tío. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. la hemos liado pero bien nos peta las dos torres pero no nos petarán es a nuestro le ponemos algo potente para defender yo creo que bueno es este chaval es que es imposible hola 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 es que era muy bueno no es mi culpa y vamos a ir a mi cuenta troll pequeña transición y ya estamos aquí otra vez esta es mi cuenta troll soy algo buenisillo no mucho pero algo es algo venga voy a pagar y esto es todo por hoy adiós y y